...y con todo un público también de los años 90 haciendo cine y los festivales. Hoy en día, bueno, hace un tiempo está dentro de la Secretaría de Cultura, la persona calificada como agoneta, y si puedes traer un mensaje de la Secretaría. Dale. Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que tanto Hugo como Diego expresaron lo que sentimos, estando afuera, estando adentro, dando un apoyo. Yo creo que Hugo tenía un protagonismo muy importante con toda la persona que trabaja. Si bien estamos luchando con una ley de cine, que es la creación de un instituto, una cinemateca, yo te aseguro que este festival es una escuela de cine. Para mí particularmente, donde me acerqué a un cine que habla de todo el mundo, me acerqué a ese cine que hace que los países dialoguen con la música, de cómo nos estimo, de cómo nos enfrentamos. Y este año yo pensaba, tengo tres películas para guardar. O sea, eso me parece... Largo-mentraje. Largo-mentraje, o sea. Eso me parece súper importante. La producción de cortometrajes. O sea, estamos siempre como batallando con el tema del público. Y fuera de ese circuito comercial, nosotros sabemos que el circuito de festivales es muy grande. Yo creo que es una escuela muy grande. O sea, este festival yo comparto desde mi compañero de trabajo en la Secretaría Nacional de Cultura. Comparto con mi familia, como sabes, siempre discutiendo un poco con mi madre y su familia, que son fanáticas del festival. Y yo también como cinéfilo, y yo creo que como decía Diego, nosotros estamos dialogando de mí, decimos, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Porque le tenemos que dar un empujón. O sea, ya somos notabajistas. Estuvimos espectadores, uno entra en una entidad pública un poco tímido, y ahora también ya tiene un crecimiento, y creo que ya podemos dar un granito de reina. Así que, lo que yo quiero decir es que nosotros vamos a dar fuerzas para que se haga el festival. Yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Pero yo creo que entre esa búsqueda de la ley, entre el Parlamento, o sea, este es un lugar que la gente, como decía Diego, va a pedir. Por ahí de repente puede ser una lección de unos años, un año. Eso. No, ni en pensada. Pasa, pasa. Y de hecho pasó la historia de esos años. No es lo que queremos, ¿verdad? Porque, o sea, que llegue esta época al año y sin quedarnos con cine. O sea, yo soy una persona que aprendí a mirar lo carisma, que aquí a los Tami, a Gaspar Noé, a Hanegue. Es un lujo. Yo siempre decía, uno cuando está acá en el cine, no es que está en Paraguay. Está en el más que el lugar del mundo, porque si mañana tomas un avión, y está en París, está en Corea, está dando la misma película que está dando en los circuitos, ¿verdad? O sea que, yo quiero reforzar nomás lo que ya sabemos, a nivel de grupo y a nivel de trabajo, de que ese festival va a seguir. Estoy seguro que va a seguir. ¿Verdad? Y cuando creemos el instituto, porque lo de la ley ya es inminente de alguna forma, o si no, vamos a ponerlo en el otro, si no sale la ley. Porque hay chicos, ¿sabes que tú muy centramos en el cine? Hay chicos de todas partes de Paraguay, de todos los festivales de Porto, de Cine Carles, de Coronel Oviedo. O sea, esto es inminente, ¿verdad? Entonces va a salir ese instituto, va a salir una cinemateca, o sea, todo el aporte que hay acá. Yo también le quiero decir que, rápidamente, que fui beneficiado por Roberto Cayo, Augusto Rabasto. Él, en su encuentro con Fidel, le dijo, ¿qué te puedo regalar, Augusto? Le dijo, y él le dijo, yo necesito que los paraguayos aprendan a escribir documentales. Entonces se consiguió una beca, para estudiar también, de 13 participantes, en una convocatoria nacional, que periodistas y realizadores paraguayos vayan a estudiar en la escuela prestigiosa de San Antonio Noval, ¿no? Por suerte, tuve la suerte de participar y de haberme dado la convocatoria, y es una experiencia increíble, o sea, esa experiencia medio nos cambió a todos. Entonces, este cruce, esta cosa de, como decían en la escuela de cine, eso de encontrar unos pasillos, sabemos que en este momento del año vamos a encontrar unos pasillos, vamos a conocer gente. Y repito, vieron tres largos que tienen que ver con Paraguay, y yo estoy seguro que en esos premios tienen que estar unos años, porque la calidad de la película era excelente. Así que ese es mi aporte, nosotros siempre estamos dialogando, yo como cinéfilo, siempre estamos hablando con el ministro, con las autoridades, y yo creo que el año que viene va a haber un poquito más fuerte. Así que muchísimas felicidades y a todos ustedes.